Queremos llevar la luz a cada familia Aunque se encuentre en el lugar más remoto del mundo Para acceder a las comunidades donde se desarrolla luz en casa partimos de Lima La primera parada es Iquitos, una de las principales ciudades de la Amazonía peruana Mi nombre es Jessy Colivares, soy gerente de Acción a Microenergía en Perú Donde coordino el programa Luz en Casa En Iquitos está Jorge, el coordinador de campo de nuestros proyectos en la Amazonía Quien nos acompañará durante todo el viaje Nuestro objetivo es facilitar el acceso a la electricidad A diferentes comunidades a través de energía sostenible Comunidades que viven aisladas y que no tienen la esperanza de acceder a la luz A través de las vías convencionales ¿Cuál de estas embarcaciones vamos a tomar? Bien, tomamos acá el transporte del medio Para enrumbar a la localidad de Timipurillo, de primera zona De la localidad de Indiana Bueno, vamos pues ¿Cuánto tiempo más o menos nos vamos a demorar desde el puerto que hemos salido y llegar a Indiana? Más o menos aproximadamente 35 minutos ¿Hasta Indiana? Hasta Indiana ¿Ahí en Indiana tenemos que cruzar a Mazán? Sí, tendremos para cruzar un mototaxi aproximadamente 5 minutos Para llegar a la localidad de Mazán, al puerto de Mazán Lo importante de este proyecto es que ha llevado la electricidad donde nadie lo había intentado Además, lo hace de manera sostenible A través de sistemas fotovoltaicos domiciliarios de tercera generación Evitando el consumo de combustibles fósiles Con el beneficio que tiene para el medio ambiente y para la salud de las personas En primer lugar, se ha entregado a los beneficiarios un kit de equipo de sistema De los cuales, en primer lugar, se entregó el panel solar Dos lámparas LED Incluyendo el convertidor Hola Alain, el chico que está con la camiseta blanca es el responsable del centro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ahí te he traído repuestos El centro de atención usuarios tiene básicamente tres funciones Atención de incidencia de los equipos Gestión de cobros Y venta de artefactos compatibles con el sistema ¡Gracias! ¡Gracias! Hola Magner, ¿cómo estás? Hola señorita, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una limpieza, un material que siempre se utiliza para pescar ¿Y ahí qué tal? ¿Cómo están las cosas por la comunidad? Ahí está todo bien, con el alcance que nos han brindado con nuestro panel Es mucho mejor, mucha alegría, nuestra niñez Se sienten contentos por la tarde, en la noche, ellos juegan Agarran sus libros, están ahí con sus libros Y por la tarde para atender a la gente utilizamos la luz Y la gente se siente contenta, se ríen, a veces bailan cuando hay una música Un proyecto que se está ampliando ya a 350 hogares más Porque nuestra intención es completar toda la cuenca del río Napo Lo que nos permitirá tener un modelo de cuenca En el que el acceso a servicio básico de electricidad Con energías renovables, sea sostenible y asequible Sí, a mí este proyecto realmente creo que me siento no solamente orgullosa Sino privilegiada de poder ser parte del equipo Bueno, tanto yo como todo el equipo entendemos esto ya como un estilo de vida No nos imaginamos no tener que hacerlo Tanto en la Amazonía como en la Sierra de Perú En la zona de Cajamarca A veces nos sentamos y miramos para atrás Y no podemos creer cuánto se ha avanzado Y bueno, demostrando que existen estas alternativas Que están ya validadas para poder pensar realmente En llegar a aquellos lugares donde no llega nadie Es un poco el objetivo que tenemos Y para lo cual trabajamos Y para lo cual nos estamos esforzando